Definitivamente Austin Palado, así les incomode, así no lo quieran mirar, Austin Palado definitivamente marca la pauta en En Boca de Todos. Noto envidia, noto recelo, ¿pasa algo? Oye, yo quiero preguntar algo. ¿Quién es el jefe de casting acá en producción? ¿Por qué? ¿Será acaso el padrastro de Austin Palado? ¿Por qué dice eso? ¿El novio de la mamá ahí en Miami? ¿Por qué? Porque para cada nota, Austin Palado. Austin Palado. ¿Cualquier escena protagonista? Austin Palado. Austin Palado. ¿Tengo un tufillo a celos? ¿Y ahora sabes cuál es el col... ¿Tufillo a celos? ¿Lo sintieron chicas? No, no, no. ¿Cas o minitos? Capitanía, capitanía de los combatientes. Austin Palado, cómete esa pepa. ¿Pero qué pasa, Israel? ¿Cuál es el problema? Están gastando la pantalla. Pero miren quién saltó. Oye, ¿verdad? Luciana, ¿por qué saltas? ¿Qué saltas, Luciana? Es que pregunto. O sea, está bien, pues, ¿no? Bueno, no saltes, Luciana, todavía. Te voy a decir algo. ¿Qué pasó? No te voy a decirles algo. Austin Palado es el nuevo capitán de los combatientes. Mira, ya le pusieron su lápida a Rafael Cardoso. No existe. Ya está enterrado. El nuevo rostro. El nuevo capitán es Austin Palado. Oye, Renón, pero te quiero decir una cosa. No podemos refrescar con estos rostros. Miren, por favor, ponchenme. ¿Con qué rostro? ¿Con cuál? ¿Con esos pedos? Con un rostro distinto, diferente. Si fueras mijo, te afeito. Un rostro exótico. Si fueras mijo, te afeito toda esa cabeza y te arrogo mi San Martín de tres puntas encima. Muy bien. Ya me desgasta la pantalla Austin Palado. Tú, la, sálvame esta situación.